... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...en un mes aproximadamente finalizarán los trabajos... ...que se están desarrollando desde hace tiempo... ...para cambiar la iluminación LED en Medina del Campo, Rodilana y Gómez Narro... ...un cambio que está provocando disparidad de opiniones... ...sobre todo en algunos puntos donde los vecinos se quejan de escasa luminosidad. Por este motivo ha asegurado el concejal de Servicios a la Ciudadanía... ...Luz Manuel Pascual, que se revisarán durante los próximos días... ...todas las luminarias modificadas para analizar la posibilidad... ...de satisfacer más a los vecinos. Además de esta acción, desde la concejalía también se están ultimando... ...ya traslados de paneles informativos, por ejemplo... ...de la entrada a la calle Padilla a la zona de Santo Tomás... ...y la instalación de uno nuevo en la calle Padilla y en la plaza de San Agustín... ...con los horarios de los autobuses. También se recuerda que se están llevando a cabo esas labores de asfaltado... ...en las calles Buenaventura, Beltrán, Lope de Vega y Artillería... ...y se suma además Claudio Moyano. Los parques también están siendo objeto de análisis... ...para reparar los daños que se producen en los mismos con deterioro de mobiliario... ...al igual que ocurre con las papeleras que son blanco del vandalismo... ...todos los fines de semana. Además también se está pendiente de cambiar todavía las luminarias del carril bici. Y ya en política, desde el Grupo Municipal Popular... ...quieren desmentir la noticia lanzada tanto por Gana Medina como el Partido Socialista... ...cuando han anunciado esta semana un aumento de medio millón de euros... ...para el servicio de ayuda a domicilio. Durante los últimos cuatro años han apoyado desde el PP incentivado... ...dicen, el aumento del gasto de esta y de otras partidas que se gestionan... ...desde los CEAS, pero tras las dos últimas comisiones... ...deben comunicar a los ciudadanos que el grupo de gobierno engaña a los vecinos... ...con anuncios populistas, lejos de la verdad. Lo que esconden, dicen, es la unificación de dos contratos en uno... ...por un lado existía la ayuda a domicilio y por otro el servicio de catering. Al unificar ambos en un solo pliego aumenta la cuantía que resulta... ...de la suma de los dos contratos más el aumento de la demanda estimada. El mayor error, dicen desde el PP, es que haciéndolo de esta manera... ...imposibilitan a sabiendas que empresas de Medina, aquellas de catering... ...se puedan presentar ya que las condiciones cambian unificando los dos pliegos. También, además, nos centramos en el próximo pleno, que será el lunes. Habrá sesión plenaria en el Ayuntamiento de Medina del Campo... ...y aquí el PP pedirá un aumento de la seguridad vial en las entradas a Medina del Campo... ...especialmente en el acceso desde la carretera de Olmedo... ...y también la carretera de Peñaranda a la altura del Hospital Comarcal. El Partido Socialista de Gana Medina mienten a los medinenses cuando dicen... ...que se aumentan en 500.000 euros los servicios sociales en Medina del Campo. Mienten, porque lo que están haciendo es unificar en un solo pliego... ...la ayuda a domicilio y el servicio de catering. Es más, están impidiendo que las empresas de Medina del Campo... ...que dan el servicio de catering puedan licitar en este contrato tan importante para ellas. Con lo cual, están restando el empleo y el desarrollo a los medinenses que tienen estas empresas. Por otra parte, lo único que están haciendo es perjudicar al resto de los vecinos... ...puesto que se están sacando fuera de Medina del Campo servicios que se podían dar... ...por lo menos uno de ellos por parte de empresas que son de vecinos de Medina del Campo. En otro sentido de cosas, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno de este lunes... ...una moción para aumentar la seguridad vial de los ciudadanos de Medina del Campo. Hemos visto como este grupo de gobierno no está haciendo nada para mejorar la accesibilidad... ...y para mejorar esos pasos de peatones por los que tenemos que pasar los medinenses... ...muchas veces jugándonos la vida. Por esa razón, haciendo caso además a las peticiones de los vecinos... ...hemos hecho esta moción pidiendo exclusivamente al Ayuntamiento... ...que haga un estudio exhaustivo de los puntos en los que hay que aumentar esa accesibilidad... ...y hay que imponer esos pasos de peatones con la señal ética y con la iluminación necesaria. Lo que pedimos al Ayuntamiento es que en la zona de las claras... ...se habilite un paso de peatones para la gente que va tanto a la residencia como al convento. Lo que le pedimos a este Ayuntamiento es que en la Plaza de las Reales, en la entrada de la carretera de Nava... ...se pongan unos semáforos reductores de velocidad para impedir accidentes... ...por todos esos vehículos que entran a nuestra villa a gran velocidad desde Nava del Rey. Y lo que estamos pidiendo es que en el Hospital Comarcal se ponga unos pasos de peatones... ...para dar acceso a todos esos viajeros que vienen en los autobuses de línea... ...y que para ir al centro sanitario tienen que atravesar la carretera. Lo que le pedimos a este Ayuntamiento es que haga esos rebajes en las aceras tan necesarios... ...para las personas con discapacidad. Y le estamos pidiendo además que todo esto lo haga con una partida presupuestaria... ...en los próximos presupuestos de 2019. Hasta mañana se celebra en el Hospital Comarcal de Medina del Campo... ...las jornadas sobre la paroscopia y en mitad de estas jornadas... ...uno de los médicos más activos de esta técnica ha recibido premios. Se trata del cirujano Miguel Toledano. Su proyecto presentado para el concurso de Ideas en Sanidad de Castilla y León... ...Sacilin Nova ha quedado tercero con el nombre Proyecto Terminal Organizador... ...Laparoendoscópico para Pinzas Percutáneas. Una propuesta con valor añadido en seguridad de las intervenciones con la paroscopia... ...y menores complicaciones. Este premio está seleccionado de entre 10 propuestas que han llegado a esta última fase... ...del concurso y está dotado con 2.500 euros para este tercer premio. Con el desarrollo de este concurso de Ideas se pretende promover... ...la cultura de innovación entre los profesionales de la Gerencia Regional de Salud... ...así como contribuir a la generación de proyectos que mejoren la asistencia... ...a los pacientes y faciliten el trabajo de los profesionales. Se da así visibilidad a otras iniciativas ya puestas en marcha... ...y se reconoce y se premia a los profesionales que participen en iniciativas de innovación. Al concurso en el que participaron un total de 350 proyectos... ...podía optar cualquier persona vinculada laboralmente... ...a un centro asistencial de la Gerencia Regional de Salud. Comienza un nuevo curso para Formación Red en Medina del Campo... ...que las propuestas formativas destinadas a empleados y desempleados ya han comenzado. Está claro que la formación es algo que nos acompaña durante toda la vida... ...por eso siempre desde Formación Red se convocan distintas propuestas... ...que comienzan el 5 de noviembre y siempre requiriendo también ese perfil profesional... ...que está ahora mismo en boga en Medina del Campo. En este caso la formación suelen ser hombres mayores de 35 años... ...y que buscan conocimientos en informática, carretilleros o bienestar animal... ...los que más suelen acudir a este tipo de formación. Las propuestas formativas que comienzan en breve para desempleados... ...son el certificado de profesionalidad para auxiliares de oficina y archivos... ...y cursos de carretilleros o auxiliar de almacén. Para trabajadores en activo habrá cursos cortos de bienestar y transporte animal... ...autocad, fisioterapia y atención a personas. Estos cursos son completamente gratuitos... ...y la formación se puede encontrar en la sede de Formación Red en Medina del Campo. Patatas Meléndez ha lanzado al mercado su nueva marca, la Reina de las Patatas... ...un producto en el que llevan trabajando durante el último año... ...y que ha presentado en Fruit Attraction... ...una feria del sector de frutas y hortalizas de España... ...y una de las más importantes de Europa que se ha celebrado aquí en nuestro país. La empresa medinense ha querido diferenciar su producción en el mercado... ...y por esta razón ha creado la Reina de las Patatas... ...para que los consumidores puedan encontrar siempre... ...en los puntos de venta la mejor patata del mercado. Se ha desarrollado un proyecto totalmente innovador... ...Patatas Meléndez pondrá en el mercado esta nueva marca en los lineales... ...próximamente y contará con una campaña de promoción. Esta empresa ha desarrollado un importante proceso de crecimiento... ...en los últimos tres años hasta situarse... ...como la primera comercializadora de patatas de España... ...y además se encuentra en los primeros puestos de Europa. En esta etapa ha realizado una importante apuesta por la innovación... ...invirtiendo en última tecnología... ...y dotándose de la mejor estructura de trabajo y maquinaria... ...para disponer de la mejor patata. Es en este momento cuando se están desarrollando un plan agrario... ...que le permitirá a la empresa alcanzar en 2021... ...un importante incremento de la producción de España. Actualmente produce el 40% de la producción española de patatas. Carpintería Metálica JSV. 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León... ...se está exigiendo al Consejo Regulador de Rueda... ...que emita un comunicado y facilite explicaciones sobre el cierre de la DEO Rueda. Este sindicato agrario asegura que el 9 de octubre se decidió cerrar la DEO... ...y no se admiten más plantaciones en 2019. Pero lo que más les preocupa es que a día de hoy... ...no se haya facilitado ninguna explicación sobre la situación en este momento... ...y de qué manera afecta a los viticultores... ...ya que hay muchas personas en la zona que están pensando en invertir en viñedos... ...y planificando sus explotaciones. Se sabe que el cierre de la DEO Rueda se contempla en un principio para un año... ...pero intuyen que en este plazo se acabará ampliando... ...por ello solicitan al Consejo que ponga de manifiesto el contenido de la medida... ...hasta dónde llega y cómo afecta a los viticultores de la zona. La Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias... ...acogerá los días 26, 27 y 28 de noviembre... ...la sexta edición de la Feria Dulces Conventos... ...en la que el público podrá adquirir dulces y pastas elaborados en ocho monasterios de Valladolid... ...siguiendo las recetas tradicionales. Los monasterios de Santa Isabel de Hungría, Santa Clara, ambos de las Clarisas de Valladolid Capital... ...los de Santa Clara de Tordesillas y de Medina del Campo, la misma regla. Las Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús de Viana de Cega... ...Santa María Magdalena de Medina del Campo, el Sagrario Corazón de Jesús de Cigales... ...y San Joaquín y Santa Ana de la Capital, que se incorporan en esta edición... ...promocionarán así sus tradicionales obradores para darlos a conocer a la ciudadanía. Se echarán en falta las trinitarias de Fuensaldaña, participantes asiduas... ...que se han despedido del municipio por la disminución de las vocaciones. El horario de apertura será los tres días, de 11 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Los productos se mostrarán y venderán en el Salón de Pasos de la Cofradía... ...en la puerta lateral del templo... ...y el Obispo Auxiliar, don Luis Arguello, ha confirmado su asistencia a la inauguración. Destacan, por ejemplo, las que elaboran las isabeles para el desayuno... ...como las magdalenas o los obaos. También sus tradicionales mostachones y yemas. O los feos bollos de almendra o las pastas de nata de las clarisas de Valladolid. Las mermeladas de las hermanas de Viana. Las cocadas, corazones y nevaditos de las claras de Tordesillas. Los peces de pan, las empiñonadas y las pastas de té de las clarisas de Medina del Campo. También por la proximidad a la Navidad habrá turrones y productos típicos navideños... ...como las almendras garrapiñadas de las hermanas de Cigales... ...y el tradicional pan de los angelitos de las agustinas medinenses. Y dentro de las novedades que incorporan las monjas tircercienses de San Joaquín y Santana... ...destacan las magdalenas de chocolate o el pastel de San Benito. Y cerramos con la impactante imagen del accidente de tráfico que se producía ayer por la noche... ...en las inmediaciones de Medina del Campo. Tuvieron que intervenir también los bomberos. Así quedaba este coche que se empotraba y se llevaba por delante el poste eléctrico... ...de la vía que se sitúa en la carretera provincial 9903. El conductor fue trasladado al Hospital Comarcal de Medina del Campo... ...donde se recupera de una fractura en la columna. Varias zonas de Medina del Campo se quedaron sin luz a causa de este percance. Repaso a la prensa. Empezamos con la voz de Medina. La cofradía Nuestro Padre Jesús Otado de la Columna... ...convoca a los concursos de dibujo navideño y fotografía. Cerrada mejora la seguridad de los viandantes en dos travesías. Los concursos de tapas y pinchos deleitan los paladares de Olmedo y Tordesillas. El PP asegura que el grupo de gobierno miente al asegurar que aumentan los recursos de ayuda a domicilio. Dos varones heridos en una colisión en el camino viejo de Simancas. Medina del Campo detenido un hombre que llevaba en su coche 4 kilos y 400 gramos de marihuana. Noticias Castilla y León convocados los certámenes navideños para 2018 en Medina. En Norte de Castilla lo que esconde la camiseta del puente que JJ Vaquero lucía en el hormiguero. Medina aprueba ayudas energéticas de entre 200 y 400 euros para las rentas más bajas. Descubre más Agrícola. El gasolio agrícola de Petromás. Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983 81 100 Plaza del Ban 7, Medina del Campo. Más Agrícola. Gasolio Agrícola. La previsión del tiempo nos ha dejado un jueves con temperaturas similares a la de los pasados días con temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 5 y cielos despejados. Pero a partir ya de este viernes le cambia la situación. Lo habrán notado temperaturas en descenso hasta los 19 grados. Vamos a tener el viernes con precipitaciones también en la hora del mediodía. Intervalos nubosos prácticamente durante toda la jornada. Temperaturas mínimas de 8 grados. El viento este viernes será tranquilo. Pero lo peor llega el fin de semana con temperaturas ya que van a descender. Sobre todo lo vamos a notar el domingo. Se prevé que el domingo por la mañana incluso caiga agua nieve en Medina del Campo. Baja la cota precisamente de esa presencia de nieve según la Agencia Estatal de Meteorología hasta los 600 metros en Medina del Campo. Por lo tanto está previsto que nieve el domingo por la mañana. El resto del fin de semana será lluvioso con temperaturas a la baja, 8 grados de máxima y mínimas de un grado. Además la semana que viene no se descartan que incluso haya temperaturas por debajo de los 0 grados y temperaturas máximas que no pasarán de los 8. El lunes por el momento cierta tregua porque vamos a tener cielos cubiertos pero por el momento nada de lluvia. Importante el viento también el fin de semana que se repetirá también con tormentas y chubascos a partir del martes. ¡Gracias!